¡Hemos sido de aquí 17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un Drake Type Beat! ¡Let's go! Bueno, pues antes que nada y como siempre, dar las gracias por el apoyo y decirte que si eres nuevo, me conoces y no lo estás, que tienes el botoncito por aquí para suscribirte, tienes el link también en la bio para el Discord y demás. Bueno, en lo relativo al vídeo de hoy, haremos un Drake Type Beat basado sobre todo en... bueno, sobre todo no, basado en CLB, el último disco que ha sacado, Certified Overboy. La principal canción en la que nos vamos a basar es la de In The Bible con Lil Dark y Gibeon, con elementos así bastante Drake-ish, bastante... bueno, que suele utilizar Drake, efectos como si estuviese bajo del agua, con samples, con el sample rate bastante bajo, ahora explicaré qué es esto del sample rate y demás. Utilizaremos también instrumentos, no solo van a ser samples y demás, sino que vamos a hacer una mezcla entre los dos. Así que la dificultad no será fácil, fácil, utilizaremos ambos, vamos a tener que sacar la progresión de acordes de la canción o del sample que utilicemos y demás. Así que nada, una vez explicado todo esto, vamos al lío. Lo primero que necesitaremos será un sample, un sample vocal. Lo que queremos de sample no es un piano, no es una flauta, no es un xilófono, es la vocal de esa persona. No le pegar más. Gente, digamos, de ese pop, soul, rollo Gibeon sería un buen ejemplo. Yo el otro día encontré este de aquí, de Alicia Keys. Le vamos a poner bastantes efectos, vamos a conseguir que de cierta manera que no se note que es Alicia Keys, ni que se note que es Gibeon. Eso, os recomiendo que sean acapellas, ya sea la acapella de una canción, que la podéis conseguir como sea, un directo que haga ese cantante cantando, o incluso la canción en la que se quede la voz solo del cantante, o se queda a lo mejor la voz y el piano, y mediante EQ pues podamos quitar el piano. Perfecto. Va a ser eso. Es que va a ser eso. Una vez ya hayamos convertido la canción, el vídeo que tengamos y tal, con el conversor que nos voy a incitar a usar, y vamos a, digamos, a cotarlo al tempo que nosotros queramos. El rango de BPM es bastante amplio porque se puede hacer un arambio bastante lento, rollo 115, 120. Se puede hacer también algo así más movidito, que es lo que vamos a hacer nosotros, eso, basado en la de In The Bible. He puesto 140, In The Bible creo que es 143, más o menos. A lo mejor ahora lo tenemos que subir y tal, pero guay. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora va a ser coger el audio y ponerlo para que dure cuatro compases, ocho, los que sean. Vale, vamos a poner que esto más o menos antes estaba así, ¿ok? Vale, ella no tener, digamos, un metrónomo, un ritmo en la cabeza, porque está todo el rato haciendo la acapella, ella puede tener una noción del ritmo, pero no va a tener una noción 100% exacta. A lo mejor en unos ratos va a 150 BPM, en otros a 160 y en otros a 130. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es coger el cacho que queramos mediante cortes, como he hecho antes. Mediante cortes, por ejemplo, cojo... Sé que en el treating, es el principio del compás. Entonces, cojo aquí el treating este y... Vale, esto, lo que es para ella un compás, cuatro compases, una rueda, nos tiene que durar a nosotros también cuatro compases. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos con el stretch seleccionado, lo estiramos para que nos dure exactamente esos cuatro, bueno, en este caso, ocho compases. Nos fijamos y ahora sí que sonaría así. Vamos a cámara lenta y tal, pero porque lo hemos estirado, es lo que pretendemos. Y si le ponemos el metrónomo, no ve exactamente igual y por eso es porque, por eso es que aquí veis algunos pequeños cortes que hay y tal. El caso es que nos quedaría tal que así. Vale, y antes que nada, lo que he hecho, como la voz de ella es muy aguda y queremos, digamos, una sensación más grave, lo que he hecho ha sido bajarle el pitch 300 antes, pero se va a bajar a 500. Quedaría así. ¿Veis que hay como pequeños cortes y demás? Vale, una vez tengamos ya el sample, que no es poco, vamos a coger aquí y le vamos a dar a Consolidist Track, From Track y se nos queda este archivo. Paso muy importante, lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí y darle a Control-E o Editing Audio Edit. Se nos abre el Edison. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser sencillo, pero es algo que no se suele utilizar mucho. Y al venirnos aquí, a donde pone Titletrack1, darle con el botón derecho. Estas son las propiedades de lo que es el archivo de Audio en sí. Y nos vamos a ir aquí a Formato, Sample Rate o Ratio de Mostreo. Os he explicado rápidamente cuántos hercios componen este archivo. En este caso son 44100 hercios. Lo que vamos a hacer va a ser cambiárselo. Aquí tenemos de 0 hasta 44100. Lo que vamos a hacer va a ser cambiárselo a unos 1000-2000. Es decir, toda esta parte de aquí se la vamos a cortar absolutamente. Podríamos utilizar también un Love Filter, pero la sensación, no me preguntéis por qué, no es la misma. Y lo vamos a poner, se lo vamos a cambiar por un, vamos a ponerle, vamos a probar primero con 2000. Resample, TempoSync para que eso no se nos vaya y le damos a Aceptar. Y lo reproducimos hasta aquí. Y ahora vamos a coger este archivo y lo vamos a llegar aquí abajo. Vamos a cortarle frecuencias graves, más o menos sobre 50. Se pueden ver perfectamente por qué zonas lo tenemos. Si es un óptico, se ve perfectamente. Entonces, las que haya picos más altos y demás, subidlas para ver si esa es la frecuencia que os molesta. Vamos a añadirle ahora un par de efectos. Vamos a añadirle un poco de River. Un Fruity Chorus también. Para tener, digamos, esa sensación de estéreo y demás. ¿Sabemos de qué canción hemos sacado los samples? Si sí, podemos ir a buscar en internet cuáles son los acordes. Entonces, los podemos utilizar perfectamente. Ya no solo copiar la progresión de acordes, sino a lo mejor coger un acorde, saber en qué escala está. Y decir, vale, pues puedo utilizar esto, que luego, en plan, si le pongo más o menos estas notas, o está en esta tonalidad, voy a probar con distintos acordes porque hay veces que cuadra. Fa menor séptima, la bemol mayor, si bemol séptima y do bemol séptima, creo. Ahora lo vuelvo a buscar y tal. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser Analog Lab. Vale, he transcrito ya lo que sería la progresión de acordes. Lo que tengo que hacer ahora es ver qué cuadra, porque hemos bajado 5-8 mitones al audio que hemos cogido. Lo que pasa es que el audio no sé si está exactamente en esa tonalidad o, como decía antes, igual que no puede llevar exactamente el ritmo, a lo mejor lo canta un poquito más agudo, un poquito más grave. ¡Nene, nene, nene! ¡Está hablando de lo que estamos buscando! Vale, bien. Esta sería la progresión de acordes que necesitamos. Estoy usando este sonido, pero lo voy a cambiar, 100%. Vamos a ir más a Soft Pads, que esto está bastante bien. Y nos vamos a ir a Female O-Pad. Vale, le voy a bajar bastante el cato. Lo voy a llevar también aquí y le vamos a poner un Gross Beat. Vamos a hacer esto de aquí, esto que pone Sidechain. Esto digamos que va a ser el volumen que va a hacer todo el rato. Entonces empezará sin volumen y subirá. Empezará sin volumen y subirá. Esta va a ser la parte aguda. Necesitamos ahora también un Grave. ¡Buah, perfecto! Vale, entonces... ¡Guau! ¡Guau! Me está costando esto un huevo, tío. Vale, he vuelto a toquetear algo y no sé cómo lo tenía antes. Entonces he decidido volver a empezar. Había algunas frecuencias que me molestaban. Entonces lo que he hecho ha sido... He decidido cortarlas y repetir todo el rato esto para que dé la sensación de este... Debajo del agua y poquito más. Luego tenemos el Expand que tenemos antes, el Analog Lab y el Piano. Voy a copiarlo y a pegar otra vez. Sí, trumearlo. Lo último que le voy a añadir va a ser unas vocales del Contact, del Excel. Vale, nos vamos a ir aquí a Slices y vamos a buscar a ver qué hay por aquí. Fá menor, sí. Tened en cuenta que sí que tendremos que ajustar esto porque a veces tenemos el túnel que está a menos 7 y a lo mejor lo necesitamos a más 1, a menos 20 o a más lo que sea. Entonces tenemos que ir jugando con esto para ver. Por ejemplo. Esto tampoco me gusta nada. Recordad siempre en el Contact ajustar lo que tengáis que ajustar desde aquí. Os saldrá esto y tendréis lo predeterminado. Pero si os veis aquí, Engine, tenéis para cambiarlo de tonalidad. Si ves a lo mejor dos emitornos más altos, pues le damos a dos más o menos. Volumen. Si queremos reversearlo. Si no. Si se va a loopear. Si es solo un shot y punto. Entonces, a nosotros no... Bueno, después de estar toqueteándolo y tal, se me quedaba así. Entonces, ahora el Contact, lo que voy a llevarlo va a ser aquí. Y voy a hacer un proceso bastante parecido al que hemos hecho con la vocal. Que es añadirlo en los filter, bajarle el cutoff. Ponarle el reverb. Ok. Vale, esto sería nuestra melodía. Entonces, ahora está la melodía. Ahora, como siempre, vamos a añadirle nuestra percusión. Y vamos a empezar con un snare. El snare al tercer tiempo de cada compás. Vamos a añadirle un par de hi-hats. Y vamos a rellenarlo de manera bastante sencilla. Y vamos a dejar también pausa cuando venga el clap. Vale, y antes que nada vamos a añadirle un tal 어머니. Si no tenéis este bass en concreto, mirad la forma de aquí arriba, que va a aparecer aquí. Intentad que sea algo parecido a eso. Lo que vamos a hacer con el bass, bastante sencillo, va a ser poner las notas bases de cada acorde. Esta por ejemplo. Ah, vale, también. Otra cosa muy importante, darle a cut it self. Y ahora sí, a los kicks. Y vamos a buscar un kick que no esté súper ecualizado. Vamos a poner un patrón bastante sencillo en cuanto al kick, algo parecido a esto. Perfecto. Vamos ahora a los sign balls. Este por ejemplo me ha gustado bastante. Shoutouts TV. Si lo pongo ya bien, flipas. Open hats en el segundo o en el cuarto tiempo de los compases. Y vamos a ir probando donde quede bien, intentar no saturar zonas. Vamos a poner alguno, pero sin pasarnos, la verdad. Vamos a ir парas. Vamos a ir결 Ё�o. Vamos a irناs todo el embarazo. Vamos a irmeWorks con algunas chicas. Vamos a irme 50 segundos PREDESAR. Lo eres de azul? Vamos a irmejorar. Vamos a irmejar con una pesta. Vamos a irmejorar. Albarlas 3. Vale, me he puesto esta perk por aquí Pero sin más, la verdad Nos hemos añadido esta perk por último Entonces ya tendríamos lo que sería La estructura del beat en sí En primer lugar He puesto lo que sería solo la melodía sin el bass Y sin el piano De hecho el piano sí que se lo voy a poner ¿Qué coño? Tenemos tanto el contact Como el sample que hemos cogido Haciéndonos de cama a vocal Y luego el pad y el voici pad Haciéndonos lo que sea la melodía Y el piano marcándonos las notas Ahora empezaría el bass Que luego esto hay que ecualizarlo Para que suene bien potente Voy a subirle así Tira esa sensación Ya empezaría el patrón 1 Como hemos hecho antes Que es el estribillo Luego aquí por ejemplo Entraría el signball Solo con el kick Y cuando suene el snare Ya empieza la demás percusión Ahora lo mismo pero sin el sample que hemos cogido de antes Con el snare 2 y 3 Lo mismo pero con la voz Se me acaba la batería che Se me acaba la batería Me cago en la puta Está siguiendo súper rápido Pero tendríamos aquí Un pequeño puente Que es igual que al principio Fijáis en el bass Y aquí tenemos otra vez el estribillo Luego aquí entraría un low filter Le he creado un clip de automación Para que no esté durante toda la canción Si no solo cuando nosotros queremos Y he elegido este preset aquí Que es el low pass El F-O Simple triangle Queda esta sensación Que es algo que también utiliza bastante uno DRAI Iba a decir DRAI Pero los productores de DRAI Es como si pusiesen la rueda automáticamente Y ya pues cada uno Que sea lo que quisiese Y ahora vendría Lo mismo que aquí Que tenemos aquí Otro puente Voy a poner otra vez el bass Y estribillo Y luego como otro Tenemos toda la melodía Y hay un momento En el que El contact ya no está Los pads desaparecen En plan Desaparece el piano Y el voicepad Y se queda solo el sample El bass Y el pad Así que nada Estoy mirando a cámara Aunque no me podáis ver Eso es todo Espero que os haya gustado Y sobre todo que os haya servido Ya sabéis que si tenéis cualquier duda La respondo siempre en los comentarios La tenéis en Discord Tenéis también en Discord Que es bastante mejor Para que os resuelva alguna duda Que tengáis Os de feedback Compartir trabajos Ya no solo yo Sino compartir trabajos Con otra gente Que está dentro del Discord Y la verdad que os está quedando Una comunidad bastante guay Espero que os haya servido Que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Alguna recomendación Ponedlo por los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!